Mónica Robles, jefa de un cartel de narcotráfico que le dijo bien claro al señor de los cielos, yo soy tu única amante porque él obviamente está casado y tenemos hoy a Fernanda Castillo quien interpreta a Mónica Robles aquí en vivo, bienvenida. Muchísimas gracias. Yo me gozo esas escenas y me imagino que en casa ustedes también. La verdad es que es muy divertido hacer este personaje, es un reto como actriz porque todo el tiempo está en conflicto, pobrecita, le matan un hermano, le matan otro hermano, pero está enamorado del asesino, sufre mucho pero es muy divertido como actriz. No, y es una mala que el público en verdad vitorea por ella, el público quiere que se quede con Mónica después de todo. Pues sí, oye, es la única que lo quiere hasta el final, o sea, le ha costado muchísimo el amor de este hombre, pero de que lo quiere, lo quiere, eso sí nadie puede negarlo. Y está muy ocupada ella porque ella vive la vida viendo a ver cómo venga el hermano y vive la vida viendo a ver cómo elimina a todas las amantes porque el hombre no tiene descanso. Sí, no, el hombre como que le gusta, es versátil, ¿no? Hay potencia, hay potencia. Sí, sí, pero ay Dios mío, estas escenas que no las vea mi mamá en mi casa, por favor. No, no, las escenas de ustedes son arrojo vivo de verdad. Yo escogí solamente algunas porque hay otras más fuertes todavía y sé que viene una en estos próximos días que va a dejar estas en pañales. Sí, la verdad es que las escenas son muy fuertes, pero el otro día me preguntaban, ¿no te da como pena hacer? Y yo digo, a ver, claro, pero no estoy pensando que soy yo ahí. Si me pongo a pensar en, yo me metería al baño de un hotel y haría eso, pues yo no. Pero estos dos seres son pasionales completamente. Si no existiera esto entre ellos, no, o sea, la relación no existiría. Para ti tiene que ser bien divertido porque tú antes hacías de niña buena las novelas y todo. Y este personaje ha brillado, pero tú sabes que muchas veces la mala es la que se roba el show de una novela. Yo creo que aquí definitivamente hay una competencia muy fuerte. Tienes un papel muy protagónico. Muchas gracias. La verdad es que, como dices, me había tocado muchos personajes donde sufría y donde era la pobrecilla que le quitaron el novio. Y ahora me ha tocado, como estamos viendo, ser la que venga, la que trae la pistola. Es muy divertido ser la mujer fuerte de esta serie y trabajar con un alencazo como el que tenemos. Incluso a los que ven la novela, que son muchos, esta novela está arrasando en la tele. En este momento tú estás en una etapa en que estás peleando con otra amante que tiene Aurelio Casillas, que es una jefa de una galería, una dueña de una galería de arte, que es una rusa francesa. Y todo el mundo quiere que tú acabes con la rusa. Sí, y yo opino que voten, por favor, para que haga yo la rusa. Es imposible, por más que haya rajado los cuadros y se los haya dejado como recortes, no es suficiente. Yo creo que para el final de la historia yo debería de matarla, opino yo. Y me encanta, la verdad que está muy, muy bueno. Y quería preguntarte, ¿cómo reacciona la gente? Por ejemplo, la novela se ha estado filmando en México. Tú estás aquí a la hora de visita en Miami. Sí. Gracias por venir al show hoy. Gracias. Cuando llegas aquí, porque en persona te ves muy diferente, sobre todo con el peinado diferente al que tienes en la novela. La gente me imagino que cuando te ve, ¿qué te dice? No, ahora me corté el pelo justo para que nadie vaya a sospechar que traigo la pistola en la maleta. No, la verdad es que es muy impresionante como llegar aquí, como en México no la están viendo todavía. Entonces, la reacción realmente del público es aquí, ¿no? Ahora me tocó, llegando el día de hoy, que fuera como, ¿Mónica Robles? Alguien se me acercó y me dijo, ¿Mónica Robles? Y yo decía, sí. Ah, ok, pero no se me acercan mucho. Entonces digo, como no quiero darle miedo a nadie. No la puedo culpar, ¿por qué será que no se acercan mucho? No, creo que mi personaje es agresiva, un poquito. No, pero yo creo que él tiene un lado muy suave y muy vulnerable, porque él muchas veces, el Señor de los Cielos, hace contigo lo que le da la gana. Y tú te convences de que te convence que vas a acabar con él y caes ahí, mansa. Creo que es humano y creo que eso es lo interesante del personaje, que es humana. Es una mujer muy fuerte, pero que tiene una debilidad, que es el amor. Y yo creo que quien diga que no ha cometido locuras por amor, está mintiendo. Todos, nada más que esta mujer, pues tiene, no tiene límites, ¿no? Entonces comete las grandes locuras por amor. Tengo muchas ganas de ver cuál va a ser esa cena en los próximos días, que dice que va a superarla del baño. Pero bueno, te felicito, mucho éxito, Mónica, que vengas de nuevo pronto. Ustedes tienen ahí el Señor de los Cielos a las 10.9 centros, como aparece en pantalla.